La elección del próximo domingo 1 de julio será histórica para México y aquí te decimos a qué le debes poner más atención. El INE informó que un total de 89.393.959 ciudadanos están convocados a las urnas este 2018. Es la cifra más grande en la historia de México. La mayoría de los potenciales electores son mujeres, pues representan al 51.83% de todos los ciudadanos que ya tienen su credencial para votar. Los millennials. 4 de cada 10 ciudadanos que podrán votar son millennials. El INE ha señalado que 35.3 millones de quienes pueden votar tienen entre 18 y 34 años de edad. Además, 7 de cada 10 respondieron en la encuesta Voto Millenial de Nación 321 que sí van a votar, por lo que pueden definir esta elección. Los primerizos. Este 2018, un total de 12.8 millones de mexicanos votarán por primera vez para elegir presidente. Y para 6 millones será la primera vez que puedan participar en cualquier tipo de elección. Tus opciones para la presidencia son Andrés Manuel López Obrador, por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Ricardo Anaya Cortés, por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. José Antonio Mid Curibreña, por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Es el primer candidato presidencial independiente. En solo cuatro entidades del país se emite más de una tercera parte de todos los votos para presidente. Hablamos de el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. En 12 estados del país, el candidato más votado tanto en 2006, el panista Felipe Calderón, como en 2012, el PRIista Enrique Peña Nieto, fue quien ganó la presidencia. Se trata de Aguas Calientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán. Además de la presidencia, a nivel federal están en juego los 128 escaños del Senado y los 500 curules de la Cámara de Diputados. Se elegirán nueve gubernaturas, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 27 entidades tendrán elecciones para sus congresos locales. También se elegirán alrededor del país a los titulares de 1,596 ayuntamientos, 24 juntas municipales y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¡Gracias!